Dime si es verdad Cuéntame, tu despedida para mi fue dura Será que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Estaba buscando, por las calles gritando Que eso me está matando, oh no Estaba buscando, por las calles gritando Como un loco traumando Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Estaba buscando, por las calles gritando Que eso me está matando, oh no Te estaba buscando, por las calles gritando Como un loco traumando Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 My life, my way you push me, slowly up and down Baby, let me kiss you, sexy body, I will be so fine La linda, mi alma te llama, viene en mi cama Quiero amarte, dulce nina, dame tus besos, mírame a los ojos, dúrame tu amor La linda, mi alma te llama, viene en mi cama Quiero amarte, dulce nina, dame tus besos, mírame a los ojos, dúrame tu amor La linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce nina, dame tus besos, mírame a los ojos, dúrame tu amor La linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce nina, dame tus besos, mírame a los ojos, dúrame tu amor La linda, mi alma te llama, quiero amarte, dulce nina, dame tus besos, mírame tu amor La linda, mi alma te llama, quiero amarte, dulce nina, dame tus besos, mírame tu amor La linda, mi alma te llama, quiero amarte, dulce nina, quiero amarte, dulce nina, quiero amarte, dulce nina, quiero amarte, dulce nina, díadmmi el entre vos Oh, I'll ask you 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 Karena melalui hari-hari tinggal bersama dirimu Tapi semua itu Tak mungkin tercari Takkan habiskan cintaku untuknya Tak akan tercunakan Rindu ku padanya Karena dia Bisa yang ku cinta Oh, I'll ask you 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 Terima kasih Ku sakiti Atau ku meningkatkan ku Terima kasih 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estar en ti, en ti, en ti, en ti, en ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!